Una gran frustración, lo que hizo el equipo 90 minutos creo que fue superior al equipo rival, al equipo local. Estratégicamente habíamos estudiado bastante bien a Monterrey, sabíamos cómo lo teníamos que nulificar y nos quitaron un sueño que teníamos yo creo que ganado. No me preguntes quién, si el rival, si el árbitro, pero nos quitaron ese sueño y es triste, es triste. Nos vamos con la cabeza en alto porque tuvimos gran personalidad para inventar este tipo de rivales. Sabíamos que para que te respeten tenías que pararte de esta manera y jugarles y pues lo trillado a seguir trabajando a ver si en el siguiente partido buscamos los tres puntos. Cuando das un tiempo determinado y pasas los cuatro minutos y le dices a tu jugador que ya iba a acabar que con esta última termine el partido y regalas otras dos más, claro, no es que no me haya gustado, yo creo que ha sido injusto en este momento llevarnos este empate.